¿Cómo están? El día de hoy vamos a trabajar la parte inferior de nuestro cuerpo, vamos a fortalecer nuestras piernas. Vamos a hacer cuatro ejercicios, van a ser de 12 a 15 repeticiones y van a ser cuatro series de cada uno de ellos. ¿Ok? Vámonos con el primero. Vamos a hacer sentadillas, pero en esta ocasión no vamos a abrir tanto las piernas, hasta la altura de nuestros hombros y vamos a procurar bajar lo más que podamos. Si podemos casi tocar el suelo con nuestras mancuernas o nuestras manos, está perfecto y va hasta arriba. Y bien, para este ejercicio vamos a necesitar una backpack, una mochila, la que ustedes tengan, alguna toalla, algo en donde puedan envolver el peso. Lo vamos a poner en nuestras espinillas, subimos y bajamos. Subimos y bajamos. Como normalmente no tenemos tanto peso en casa, cuando lo tengamos arriba hay que procurar aguantar lo más que podamos, unos tres segundos antes de bajar. Subimos, uno, dos, tres, bajamos. Ok, en este ejercicio vamos a seguir trabajando con nuestra silla, banco, la orilla de la cama, algún desnivel que podamos utilizar a nuestro favor. Para hacer un desplante, pero enfocarnos primero solo en una pierna y después en la otra. Perfecto, para nuestro cuarto ejercicio vamos a necesitar algunos libros, cuadernos, algo que podamos usar para levantar un poco nuestro talón. Y vamos a hacerlo a sentadillas. Es el mismo movimiento, pero estamos ejercitando de una manera distinta. Y bueno amigos, es todo por el día de hoy. Gracias, gracias, gracias por ejercitarse conmigo, por seguir nuestras rutinas, por vernos aquí en Expreso de la Mañana y empezar el día con la mejor actitud. Continuamos, yo soy Georgina Holguín y esto es Expreso de la Mañana. Gracias, gracias.